¡Libertad! 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 Nirvana, es la mejor fiesta del fucking universo. Esos de las zagaderas. Siéntate y continúa con la conferencia. ¡Ahora! ¡Está listo! ¡Fantástico! ¿Pero qué es lo que te dijo? Que le pedimos acá en el aterrecer y ese es el aterrecer, bueno. ¿Pero el aterrecer eso qué significa? ¿No es una hora incompleta? ¿Tú te crees que estamos en 1600? ¿Y qué quieres que haga? A ver, dime, ¿ah? ¿Pedirle la hora? O sea, ¿quién no tiene un reloj? ¡Yo! Pero estoy hablando de una persona normal, pues. ¿Qué es eso, Rilas? Es un mapa, imbécil. Cada vez que veo a chicos menores, siento una extraña sensación dentro de mi cuerpo que no me puedo controlar y me han traído unas ganas de comérmelos a todos. ¡Eres un tremendo pajero! El doctor me ha dicho que me tire tres pajas al día y el dolor se me alivia. ¡Oh, vira! ¡La carne es tu, Rilas! ¡Es tuyo, hombre! ¡Eres un tembico del baño! ¡Vamos a la cadera del mundo! ¡Vamos a la cadera del mundo! ¡Te has la cadera del mundo! ¡Vamos a la cadera! ¡Suscríbete al canal!